Sobres, aquí tengo otro de los casters de este torneo que fue el torneo de lanzamiento de Super Smash Bros. Ultimate presentado por J.A.B.L.A.T. Aquí en México, Javi, ¿lo puedes creer, güey? Lo puedo creer y sigo emocionado, todavía no termino de creérmelo, pero me la creo, lo viví, pero no lo viví, sigo emocionado. De ensueño, bro, o sea, esto es algo que nadie se había esperado, ¿tú te lo esperabas? Yo no lo esperaba, ya cuando estuve así en esta conversación de que, oye, existe esta posibilidad, mándame un reel, esto, lo otro, bueno, Smash, wow. No me lo esperaba, sobre todo porque, pues, no había mucho, mucho repertorio de mí narrando Smash. Y dime, o sea, si cuando te pidieron el reel, ¿qué les mandaste? ¿Les mandaste a Smashes de lodo? ¿Qué onda? Pues sí, les mandé lo de League of Legends o lo que tengo, programas de opinión, entrevistas que he tenido en otros medios, Televisa, ESPN, cualquier otra cosa, es como que, eh, ahí te va el reel todo lo que sé hacer para lo que necesites. Todo va de aquí, ¿no? Todo vale, sobre todo si es algo bien hecho, mételo, edítalo y preséntalo. Pero nunca sabes qué puede llegar a salir. Definitivamente, es súper, súper consejo para la banda. Pero eso es muy interesante, Javi. Te conocemos mucho por League of Legends. Sí, así es donde tú empezaste, ¿no? Sí, yo realmente empecé por ahí, de 2013, empezando a narrar League of Legends como algo casual. Me enamoré del competitivo y, pues, de ahí para adelante. Obviamente sí experimenté con otros juegos, Call of Duty, Hearthstone, Heroes of the Stone, entre otros juegos, los llegué a narrar porque me gustan. Me gustan todos los videojuegos, el que ya me he especializado en League of Legends, no significa que juegos como Smash no sean mi pasión. Lo son porque desde siempre los he jugado. Claro, claro. Ok, y cuéntame, ¿cómo transicionas o cómo es que terminas narrando, diga, Latinoamericana Norte, Riot Land, League of Legends, y estás aquí ahora, torneo de Super Smash Bros. Ultimate? ¿Cómo pasa eso, bro? Cuéntame. Bueno, pues, realmente es por la dedicación que uno tiene, ¿no? Uno se da a conocer, está en el medio. Últimamente siempre he estado buscando alianzas con todos los narradores, ¿por qué? Para seguirlos mejorando, para que me echen la mano, para tener feedback, y este tipo de relaciones te dan a conocer. Te ayudan a llegar a ciertas puertas que tú no creías y el decir, oye, la transición, ¿cómo puedo aprender este juego? Llegas a los expertos, los narradores son expertos, los jugadores son expertos, hay mucho contenido, y cuando uno ya está preparado en este rollo de la narración, pues, tiene mucho contexto de cómo empezar a prepararse y llegar a un nivel aceptable para la gente. Entonces, es lo que hice, agarré preparación, les pedí consejos, sobre todo a Arat, me ayudó muchísimo para poder prepararme y empezar a hacer la narrativa. Obviamente, me falta todavía mucho camino, uno tiene que ser muy crítico para poder seguir mejorando. Pero, básicamente, es eso, es pasión, es trabajar bien con todos, y es abrirte a todo panorama que tengas enfrente. Genial respuesta, yo espero que toda la banda que esté viendo este video pueda tomar el consejo de Javi, porque así es como uno se mueve en la vida, carnal, es decir, toma las olas. Pero, bueno, cuéntame, Javi, terminó el torneo, ¿qué te pareció? ¿qué viste? O sea, highlights que te vengan a la mente y que gustaría combatir al público. Me gustó mucho, desde la perspectiva del juego, que es muy dinámico, que es muy acelerado, que se siente mucho más, no sé si cómodo al momento de jugarlo, tuve la oportunidad de jugarlo en la madrugada, porque, pues, vicio, lo compramos y estuvimos jugándolo como cinco horas seguidas. Y me gustó mucho eso de la perspectiva del juego y el hecho de que sirve mucho como eSport, porque es muy entretenido, es muy ágil. La verdad, me gustó mucho el evento porque es los primeros pasos de tener un torneo así de grande de Smash, o por lo menos iniciando inmediatamente con Ultimate. Me da un súper buen augurio de decir, se acaba de lanzar el juego y ya tenemos un torneo. Por más que haya sido casual, por más lo que sea, el hecho de iniciar con un torneo es, oye, este juego viene con todo. Desde cualquier perspectiva comunitaria, desde personal, desde jugadores, lo que sea el tener un torneo así y llamar tanto la atención, es algo sin precedentes para muchos juegos. Invertir tanto el hecho de decir, pues aquí está esta cosa que salió gente que dice, vamos a levantar esto porque creemos en el juego, es increíble. Conocí personas increíbles y sobre todo el ver que hay jugadores que uno no conoce en la escena, que dieron muy buen gusto, muy buen sabor de boca. Es decir, el hecho de ver a Ness por ahí, que lo estuvimos platicando fuera de cámara, qué bueno es, se le ve el futuro, ojalá que siga en la escena. El mismo, no recuerdo el nombre del finalista que fue contra Javi, pero lo mismo, ¿no? Se les ve seguro, se les ve retando y que antes no habían estado en torneos y que ya están aquí, eso es de lo que más me llevo. Y sobre todo, pues estar compartiendo con otros narradores que no había tenido la oportunidad de narrar con ellos, me cae de lujo, ¿no? Me renueva el alma porque siempre la pena es algo nuevo a la gente con la que estás narrando. Así es, así es. Y pues bueno, o sea, ¿qué más ha sido este evento de ensueño? Javi ha dicho todo. Yo solo quiero preguntarte, bro, ¿dónde te pueden encontrar la banda? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber de ti, Javi? ¿Dónde pueden saber de mí? Pues en la plataforma que quieran, en las que sean legales, por supuesto. Arroba Javi Becker en todas. Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn si quieren, no sé, lo que sea. Ahí me encuentran y pues para servirles, ¿no? Mis DM siempre están abiertos porque me gusta interactuar con la gente que le apasionen tanto los juegos y los esports porque todos somos hermanos en esto. Así es. ¿Algo más, bro? Pues muchas gracias por la entrevista y esperemos que a la gente le sirva esta perspectiva, que se animen a seguir yendo a eventos porque eso es lo que nos va a hacer crecer la escena de los esports, de los videojuegos, de todo en Latinoamérica. No solamente en México, en cualquier lado. Si tú apoyas, exiges y eres crítico de una manera respetuosa, créeme que las cosas mejoran. Nosotros vamos a estar aquí para hacerlas mejorar. Me encanta, Javi, me encanta. Por favor, siga haciendo lo tuyo y sigue casteando Smash Bros, cabrón. Muchas gracias. Éxito. Ahí nos vemos, banda. Peace.